¡Suscríbete al canal! De ganando en el aire Ah, no sea simple Vale, vale Claro, pero lo que... Yo tengo una técnica Porque ya gané en el aire Lo gané en Nintendo, no puede grabar Estoy viendo una llama ¿Ves? Yo voy aquí, eh Y luego voy a por la llama Bueno, voy a por la llama yo Ve al para, tío Estoy grabando Ah, bueno, pues ahora me ha avisado ¡Tío! Pues materiales y lanzaventosas ¡Slobal! ¡Slobal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Venga, hombre. Vamos bajando con la mochila. Mira, mira lo que le hago a la zona, Paul. ¡Vamos! 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 que os haya gustado esta victoria y si os ha gustado dejar un like y suscribiros a mi canal va que ya estamos a casi ya a los 60 suscriptores y pues bueno voy a poner 6 likes y otra victoria en escuadrón venga adiós en escuadrón con joder adiós y 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